El 22 de enero de este año cumplí 7 años aquí en México Sí, 7 años se dice fácil, pero no Son 7 años en este país tan hermoso Les voy a contar en este video, familia, cuáles son las cosas más difíciles que he vivido en todo este tiempo Y cuáles son las cosas más maravillosas que yo pensé que jamás me iba a pasar Este video estará muy, muy bueno Creo que la parte más triste fue cuando una vez me escupieron la comida por envidia Y la verdad, sí me sentí muy mal Fue el sismo, fue el sismo que viví en el 2017 aquí Fue una cosa horrible, espantosa Un pancito Y para adentro Como estoy celebrando 17 años aquí en México Pues comiendo ¡Wow! ¡Una orejota! ¡Oh my God! ¿Tienes una canción solo para TikTok? ¿Qué eres un simp? No necesitas un desflex No No me hace mal, me siento desflex So please don't say no Oh, oh, please don't say no No I like you and when you're playing Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bienvenidos a otro video Este es mi canal, Guarito VlogTV Para las personas que no me conocen Yo soy un venezolano que tengo 7 años aquí viviendo en la Ciudad de México Sí, no he vivido en otros estados He conocido muchos estados Pero no he vivido en otros estados Sino aquí en la Ciudad de México Cosas que me encantan muchísimo Una gran cosmopolita Una gran ciudad Les voy a contar, familia Mi story time De por qué me vine a México Sí, porque estoy de aniversario Estoy cumpliendo 7 años aquí La verdad que ha habido cosas muy difíciles Como cosas que de verdad nunca me esperé que me pasaran en mi vida Espero que les guste esta historia Y al final, familia Nos vamos a ir a comer mi comida preferida de México Porque así estamos de celebración Estamos de aniversario Tenemos que celebrar estos 7 años Y de verdad, familia Este video les va a encantar La verdad que si me pongo a llorar Ustedes saben, ustedes saben Wow Yo soy de Maracay, esta hora de hago un estado muy hermoso de Venezuela Justamente muy cerquita de Valencia, de Caracas Dos horas de Caracas A las personas que no saben Venezuela ha pasado diferentes cambios económicos, sociales Mucha inmigración La verdad que Venezuela ha ido Sí, retrocediendo No hay otra manera de decirlo Cada año que pasa es un retroceso más Tristemente, personalmente Me da mucha tristeza Ya que es mi país natal Yo nací ahí, familia Yo de verdad A los 21 años Estamos hablando 2013 Pues yo veo que la situación de Venezuela No estaba mal en ese momento Pero sí vi que varias cosas se comenzaban a escasear Varias cositas en la canasta básica Varios precios comenzaban a subir muy, muy elevados Ya que yo trabajaba como vendedor En una gran empresa de pintura Que se llamaba Solintex de Venezuela Y bueno, en esa época yo dije Bueno, tengo que buscar la manera Si esto se pone mal de irme al país Les cuento, familia Mucha gente no sabe Yo no me iba a México Es la verdad Aunque tenía muchas cosas Que quería conocer de México Vi ahí muchas series como El Chavo del Ocho Bueno, el Chapulín Colorado El Zorro Muchos cantantes muy famosos Como Marco Antonio Solís Vicente Fernández Alejandro Fernández Cristian Castro Etcétera, familia Mi mentalidad no era México Este, estaba pensando más que todo en Argentina Este, ya que también es un país Que me ha gustado mucho Este, la verdad Que me gusta mucho la comida argentina A quien no le gusta Unas buenas empanadas con chimichurri Pero bueno, familia Comencé a investigar Y me latió más México Me latió más México Por tantas cosas que tiene Tanta cultura Tanta gastronomía Gente maravillosa Que sé que la gente mexicana Es muy chambeadora Le echa bolas a todo De verdad que son En Venezuela Le echar bolas Que significa que le echan ganas Pues Y la verdad que no me arrepiento ¿Por qué ha decidido México? Me acuerdo que en el 2014 Familia La situación de este Estaba comenzando a apretar Ya que varias cosas Se estaban escaseando Como el desodorante Se estaba escaseando el jabón Se estaba escaseando el suavizante Este, la verdad que sí Ya estábamos teniendo Muchos disturbios Muchas manifestaciones En las calles Por ejemplo Yo en Maracay Se veía muchísimo Lo que es el centro médico Las delicias Muchos disturbios Muy, muy fuertes Que la verdad Quieras tú o no Comenzaban como Como bueno A decir ¿Qué va a pasar con este país? Y bueno familia Yo personalmente Decidí México Porque yo me comencé A investigar ¿Cuál era el salario de México? ¿Qué ciudades eran buenas para vivir? ¿Cuánto costaba obviamente el pasaje? Todo eso familia Porque sí Aunque sonara difícil Yo a mis 21 años Ya casi cumpliendo 22 Yo estaba tomando esa decisión Esa decisión Si venirme a México A Argentina Y les cuento Por qué decidí en México En esa época familia Yo quería buscar mucha información Y bueno Me metí por Facebook Y me metí en una página Bueno, una página Un grupo De, este De información Cómo es el país Vi fotos Videos Información como el salario mínimo Este Cómo es la vida aquí en México Cuánto cuesta una renta De un apartamento Una habitación Este Siempre creo que no No solamente Venezuela Creo que Latinoamérica Siempre ha tenido el sueño Yo en ese momento Estamos hablando De Güerito En ese momento 2014 Yo decía Bueno, voy a durar un rato En México Y voy a hacer todo lo posible Para irme a Estados Unidos Y la verdad familia Bueno Mi mentalidad era esa Y yo dije Me fui a México Me fue muy difícil Familia Tomar esa decisión Porque bueno Uno tiene que Tomar camino Yo tenía Cumpliendo 22 años Recién cumplidito Y bueno Yo creo que El despedirme Yo creo que la parte más difícil Fue despedirme De mi familia Yo creo que Aunque yo he sido independiente Yo en sí No he vivido O sea Mucho tiempo Con mi mamá O con mi papá Ya que Yo tomo una decisión Este De vivir solo Antes de venirme a México Siempre he sido una persona Muy independiente Entonces Pero sigue doliendo Familia Porque es papá y mamá Hermana Este Yo creo que eso fue Lo que más me dolió Pero en sí Me iba con una mentalidad Positiva De que las cosas Iban a pasar Que las cosas Iban a suceder Que las cosas Me iban a ir bien Y la verdad familia El 22 Justamente 22 de enero Del 2015 Wow familia Llegó a este hermoso país Llegó a las 4 de la madrugada Así a las 4 de la madrugada Familia Ha sido un frío increíble Yo me di Bueno Este suéter Que ustedes ven Así como delgadito Yo tenía uno más delgadito Que es amarillo Y eso fue la decisión Más difícil Yo creo que Alejarme de mi familia Fue la decisión más difícil Pero bueno Llegó a México A las 4 de la madrugada Familia Y la verdad que Un frío increíble Tenía muchas expectativas Les voy a contar algo Que se ha Humorado muchísimo Ahorita No es humorado Parte es cierto Parte no es cierto Lo que está pasando Con los venezolanos Ahorita en la actualidad En el 2022 Sabemos familia Bueno En la época Que cuando yo me vine En el 2015 No había tantos venezolanos En México O sea La neta Yo mostré Mi dinero Mi tarjeta Este Familia Yo venía con un pasaje De 6 meses No 5 días 6 meses Y venía con 7 maletas Si pagué sobre equipaje Una cosa curiosa Que espero Que no se fíen tanto como yo Yo me traje una licuadora En la maleta Todavía sigo pensando Porque yo me traje una licuadora En mi maleta Será que en México No había licuadora O sea Familia Son novatadas De viajeros Primerizos Llego al hotel Familia Llego al hotel A mediados De 4 y media 5 en la mañana Tenía mucha ansiedad Porque quería conocer México Si hay una de las cosas Que me emocionaba muchísimo Es conocer México Y no dormí Dormí Que si 40 minutos Es que me acuerdo Muy bien Dormí 40 minutos Y me levanté después Familia Yo soy una persona Demasiado imperactiva No puedo estar quieto Y salí caminar Como 6 y media Casi 7 en la mañana A ver que comía Tenía muchas ganas De probar la gastronomía mexicana Una de las comidas Que probé al principio Llegando Familia Recién llegadito Fue los tacos de canasta Me acuerdo Que picaba Un chingo No estaba acostumbrado Al picante Ni con 3 coca cola Me bajo ese picor Me acuerdo también Que comí tamales Este Comencé a comprar Unas botanas Me compré Como especie De unos chicharrones Si saben Los que son Los que agarran Así las botanas En lo que son En los bar Comencé a recorrer México En general La ciudad de México En la independencia El Zócalo El bosque Chapultepec Polanco La Roma La Condesa De verdad Comencé a conocer Santa Fe Comencé a conocer Lugares muy muy padres De verdad Aquí Xochimilco Increíble Fui al estadio Azteca También Comencé a Allá Socializarme Culturizarme Este La verdad Todavía me acuerdo Hace 7 años Ese día Y fue algo muy bonito Porque Si me llevé Como una grata Primera impresión De México Y yo dije Wow No es como lo dicen Las noticias Que México es caballo Sombrero y bigote Y Te matan por ahí Eso Eso no es así Comienzo Familia A ir a Puebla A Acapulco Este Fui a Cancún Comencé a viajar A varios estados De la república Este Pero mi mentalidad En ese momento Familia Era disfrutar México No era tanto trabajar Era disfrutar México Porque yo traía dinero Para estar unos cuantos meses Relajado Vuelvo y repito Eran otros tiempos Familia Cuando yo salí de Venezuela Se podía reunir Cuando salí de Venezuela La situación estaba así Cuando salí de Venezuela El país no estaba deteriorado Como hasta ahorita O sea Eran otros tiempos Entonces Mucha gente me dice Es que tú te viniste en la caravana Que tú te viniste a México Por la situación No familia Mira A lo mejor si me vine Por la situación Que estaba pasando Pero No 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 es nada En ese momento Lo que yo estaba viviendo A lo que se está viviendo Hoy en Venezuela En el momento Donde yo estaba En Venezuela En el 2014 Se podía reunir Familia Los sueldos de Venezuela Estaban bien Si La situación Estaba En algunas Otras cosas Como El desabastecimiento Algunas marchas Si estaba complicado Pero Venezuela No estaba Así que hoy en día Un sueldo De un trabajador O un profesor En una escuela pública Es de un dólar Un dólar ¿Qué fue que me hizo Quedarme en México? Bueno Mucha gente no sabe Pero Güerito y yo Nos conocemos Desde hace mucho tiempo Les cuento Que ella fue La persona Que me guió Desde Venezuela Y me explicó Cómo estaba La situación Aquí en México O sea Que nosotros Tenemos muchísimos años Tenemos desde el 2014 Hablando Y mucha gente No sabe esto Pero Güerito y yo Tenemos años De conocernos Este Y bueno Pero todo fue una etapa Ella en ese momento Era mi amiga En ese tiempo Ella y yo Pues yo no Quería nada Con ella No sé Ella Dijo en un video Que si le gustaba Pero mi mentalidad Era Estados Unidos Estados Unidos Duró tres meses Estados Unidos Cuando pasó Esos seis meses De turista Porque si familia Son seis meses De turista Que te permiten Estar aquí en México Que son 180 días Nosotros decidimos Agarrar un viaje Nos fuimos a Colombia Fuimos a Colombia De verdad Que nos encantó Muchísimo Estuvimos en Bogotá Justamente hay fotos De eso También nos fuimos A Panamá Repito familia En esa época Se podía reunir En Venezuela Yo venía Con unos a otros Entonces Llego otra vez A México Y no sé Familia Me sentía mal Dejar México Yo tenía muchas ganas De estar en Miami Pero mis ganas No sé Es como Como un flechazo O sea México me flechó México Me comenzó a encantar Cada día más La gente Que me dolía Me dolía Yo tomé una gran decisión Familia De no Seguir con mis sueños Con mis aspiraciones De ir a Estados Unidos Y tomar en cuenta Que México Sí Podría ser Mi segundo hogar Y una familia Comencé a trabajar Una de las cosas difíciles De comenzar a trabajar Al principio Aquí en México Es que no Estás indocumentado Entonces Aunque yo tenía Mi visa de turista De 180 días Pero no tenía Permiso para trabajar Pero bueno Familia Ya habían pasado Seis meses El dinero se había Ya gastado bastante Y bueno Tomó la decisión De comenzar a vender Arepas En un tianguis Ahí vendí Tres meses Vendía muy buenas Las arepas La gente le gustaba La gente decía Que es esto Es una cosa distinta Diferente Que sabrosa Se parecen las gorditas Pero no es igual Que las gorditas Las dos tienen Sabores muy deliciosos Pero son muy diferentes En sabores Pero si son como Parecidas a las gorditas Y bueno familia Después me comencé A trabajar De mesero En un restaurante Brasileño Comencé a trabajar En una tienda Este Perdón Por este dedo Este dedo Este Comencé a trabajar En una tienda Departamental En Palacio de Hierro Comencé a trabajar En varias marcas Como yo Son en Morphe Timberland Comencé a trabajar También en perfumería También vendía maquillaje De verdad familia Yo vendía de todo Yo mira En México He hecho cosas Que yo jamás En la vida Pensé Que iba a hacer Pues la verdad Nunca Pensé en Venezuela Que yo iba a vender Perfume Que yo iba Porque mi Si Aunque mi rama Es la venta Pero siempre Me iba más Hacia Lo industrial Pinturas Premialización Herramientas Todas esas cosas La verdad Que nunca pensé Que iba a vender Maquillaje En mi vida ¿Cuáles son las cosas Más difíciles Que vive en México? Este Esto Quiero generalizar Porque sé Que todos los mexicanos No son así Pero puedo decir Que capaz Un por ciento Dos por ciento Tres por ciento Porque la mayoría De los mexicanos Que he conocido Son un amor Son mis hermanos Ustedes lo saben Creo que la parte Más difícil Fue cuando comencé A trabajar En un restaurante Brasileño Justamente de mesero Que No sé Sentía como que Había envidia Este Yo ganaba propinas Obviamente Muy buenas propinas Y siento que No sé A lo mejor Le haya molestado Que un extranjero Ganara mejor propina Porque eso Me lo gané yo A pulso Eso no es algo Que yo le quité a alguien Y creo que Ahí comencé a ver La rivalidad De No sé De Podría haber Revalidad En un trabajo Aquí en México No solamente Aquí en México Creo que eso es mundialmente Pero Creo que la parte Más triste Fue Cuando una vez Me escupieron La comida Este Y Por envidia Y la verdad Si me sentí muy mal Muy mal Pero esas cosas Familia Esas cosas Te hacen fuerte Esas cosas Te ayudan a seguir Creciendo A lo mejor Aunque ese momento Me dio rabia Y eso Y tuve que dejar El trabajo Si lo dejé Familia Mucha gente Pero por qué lo dejaste Bueno Lo dejé Porque Pues no sé Yo sentía que No sé No era mi lugar Y el tiempo Que tenía que estar ahí Ya se había terminado Pero eso me dio Pase a que yo entrara A otra empresa Y las cosas Pasan por algo Pero sí Fue uno de los momentos Más tristes De que viví en México Una de las cosas Que también me recuerdo Familia De mis comienzos Que me dieron Me dio un poco Tristezas Este Wow Fue el sismo Fue el sismo Que viví en el 2017 Aquí Fue una cosa Horrible Espantosa Les cuento Donde yo estaba Yo estaba comprando Tortillas Este fue algo inesperado Porque aunque yo sabía Que había un simulacro Sí Y a los No sé si a la media hora O 40 minutos Sonó la siguiente Alarma Pero esa alarma Yo pensé Que era otro simulacro Y no me esperaba Que fuera a temblar De tal magnitud La verdad Sí fue algo Muy triste Porque Vi Como No sé Yo soy una persona Muy creyente en Dios Y Y vi Como Como La tierra Se estremeció De tal manera Que los carros Se movían Horriblemente Los edificios Pegaban O sea Una cosa De verdad Espantosa Esa es una de las cosas Que Me recuerdo Y lo llevo marcado Porque Se escuchaba La desesperación De las calles De la gente El sonido De la tierra Fue una cosa Muy triste Muy triste La verdad De vivir esto en México Y bueno Lamento Todas las pérdidas Todos los familiares Una escuela Con varios niños Quieraron atrapados La verdad Que fue una experiencia Muy muy fea Espero que no vuelva A temblar en México Aunque sé que es un país sísmico Pero Que no sea temblores Más de 5.5 ¿Cuáles son las cosas Más difíciles De un extranjero? Bueno Yo hablo de mí Yo creo que El llegar Tu cumpleaños 24 31 Diciembre Y Que te hace Que te haga falta O te hace falta Te hace falta Ese abrazo De tu familia Creo que A los mexicanos Que viven En Estados Unidos O en Canadá O en Europa Ustedes me entenderán Yo creo que Esa es la parte Más difícil Aunque bueno Todo sacrificio Tiene su recompensa Porque yo desde aquí Desde aquí He podido ayudar a mi familia Y la verdad Siempre He tenido en cuenta De que Esto es mi Es lo que me tocó Que está muy bien Que esta es mi misión Desde aquí Desde México Ayudar a mi familia Darle Bueno Por lo menos Lo básico Que no le falte nada Y Lo hago con todo el amor Del mundo Porque Yo soy un Un hijo Pues de De Dios Y me he inculcado Siempre el valor Al hacer a la familia Y el respeto ¿No? ¿Cuáles son las cosas Más felices Que he vivido? ¿Cuáles son los momentos Más felices? Bueno Creo que el momento Más feliz Fue cuando me dieron Mi residencia permanente Aquí en México Estoy a nada De Sí Familia Nada De De tener naturalización Justamente Se ha tardado un poquito La prueba Que tengo que presentar Este También tengo que ser sincero Factor dinero Ahorita Personalmente No le he dicho Por eso Pero Ya vamos a hacerlo Si Dios quiere En febrero Este Y Me emociona muchísimo Me Se me hace un sueño Realidad El pensar Que voy a tener Pasaporte Guife Que México Es mi segunda Sí Nacionalidad Eso Para mí Se me paran Los pelos de punta Otro momento Feliz familia Es haber conocido A mi guarita Porque cuando yo La conocí La veía como una amiga Entonces El haberme enamorado De ella En su momento Y todo eso Para mí fue muy mágico Yo creo que Enamorarme De una mexicana Enamorarme De una chilanga Sentir El sabor mexicano Ya tú sabes Me encantó Y guarita Es un ejemplo Una excelente mujer Este Pronto nos vamos A casar Ya Si Dios lo permite Y De verdad En esa parte Me siento muy realizado Porque Encontré en México El amor de mi vida Cosa que en Venezuela No había pasado Y Estaba como muy lejos De que pasara Ya que Pues no sé Siento que Mis paisanas Y yo No vamos Al mismo carril Siento que Yo soy más sentimental Más sincero No digo que No sean sinceras Pero No me gusta mucho Las mujeres Que sean materialistas Una persona Que me voy a hacer Una mujer Chambiadora Echa pa'lante Este Que quiera Tener sus cosas Ella misma Y me voy a Encontrar De la vanidad De Si no tienes Un cuerpo bonito No eres nadie Eso para mí No me gusta La verdad Estoy en contra De eso ¿Cómo me veo En Siete años más? Wow Pues Si Dios lo permite Me gustaría Tener una casa Este Obviamente Un carro No sé Me voy a hacer Negocio de comida Me gustaría Tener un negocio De comida Y me veo Con personas Especiales Hay Personas Muy especiales Muy pocas Pero son muy especiales Para mí Y sé que Los proyectos De nosotros Para el futuro Se nos va a cumplir Y Quiero que Que Dios nos conceda Todo eso La verdad Que tengo mucha fe Que las cosas Van a ir mejorando Esperemos que Esto del Bicho loco Ya sabes Se quite Y todo mejore Porque todos Tenemos sueños Y metas que cumplir Y Y sé que Dios nos va a ayudar En eso La familia Les conté Un poco De Si De mi historita Un poco Familia Porque Es muy larga De verdad Que La historia Vamos a comer algo Les voy a decir Cuál es mi comida preferida Ahorita nos vemos Estamos llegando A una placita Que está cerquita Si De mi colonia Y vamos Hay un mercado Que venden Mucha comida mexicana Que es el mercado Aquí De la agrícola Uff Se siente un poquito De frío Creo que vean Familia La pancita La trompa Mira esto Que bueno La oreja No sé No sé Si son los sesos La carnita Deliciosa Esta familia Es muy vendida Aquí en México La verdad Muy muy vendido Y la verdad Que los taqueros Si saben hacerlo Y estos son Quesadillas Familia Super famoso Aquí también En México Algunos Los llenan De que son de sesos Este O simplemente Un relleno Y después Le echan La carnita Bueno familia Me vino A un mercadito Tradicional Aquí en la Ciudad de México Y les cuento Que venden Quesadillas Ya me dieron Una de que Es de quesadillas Me dice Que esta es Una quesadilla Preparada No Es eso Ajá Y adentro Le ponemos La carnita Lo que vendría Haciendo La surtida Lo que es De todo Lo que va Revolviendo Y lleva Cilantro Y cebolla Aquí la puedes Le puedes poner Ya sea Jajitas De chile Con habanero Salsa verde De aguacate Y salsa Roja De chile ¿Cuál es la que menos pica? Un poquito Esta Esta no? Es bueno Esta es la que tiene habanero Exactamente Todas las dos llevan habanero Pero esta pica más Porque va La tiran Eso Vamos a probarla Gracias Y quiero que vean Familia Hay promoción Dos por uno La verdad Que se ve chingona Miren esta quesadilla Yo no sé si ustedes En sus estados La preparan así Por aquí Le ponen especie Como un palillo La verdad Que se ve deliciosa Con bastante Salsita picante Limón Uff Si vieron por allá La salsita de molcajete Increíble Una chulada Bueno familia Vamos a probar Esta chulada Vamos a echarle Salsita Porque Si no le echamos salsa No sabe a nada Esto va con salsa Vamos a probar Se ve súper crujiente Se ve súper crujiente Me aprovecho Mmm Wow Mi sabor Está increíblemente Bueno Vamos a echarle Limoncito Miren esto Se me hacía agua La boca Está picocita Está picocita Me dieron una costillisima No una costillita Miren esto Miren mi cara Se ve jugosa Doradita Y se echa Se come con limón Como dice mi amigo Aquí me están enseñando A comer Una pizquita Una pizquita Entonces me sale Todo el salero Así que más Mi hermanito Que más Lo que le quieras poner Falsa verde Ya se arroja Ok Vamos a echarle Falsa verde Así Y A bien Sabe huecial Sí Lo aprovecho Oh mame Está buenísima Está muy muy buena Una de mis comidas preferidas Aquí en México Son los tacos de carnita Estoy desayunando esto Sé que No se entiende Ahora no importa Una comida fuerte La de muy bueno La verdad está media lástima Pero mira como que le dan las costillitas Muchas gracias amiguitos Vamos a entrar a la cocina Para que vean la magia De todo este producto Y si Es totalmente mexicano Estoy con el taquero estrella Daniel Que nos va a contar un poquito De la historia Del lugar Cuanto tiempo tiene Bueno si vendiendo carnitas Si Dios quiere Este año se cumple El día 10 de mayo Se cumplen 40 años De consistencia De este producto Se comenzó a partir De mi abuelo Y luego si dio Este Y mi papá Y luego Ahorita estamos nosotros Que se llaman Los carteros Nosotros Pero El negocio familiar De hecho todos los que trabajamos aquí Somos familia Ok ok Somos familia Uy que rico se ve Pura carnita De la buena De la buena Hay cuerito Barriga Elbuche Trompa Oreja Nuna Nanas Costilla Wow La maciza La que más se pide Entonces me dice Wow Miren como se ve Familia esto Se ve increíble Yo quisiera probar De que Es que nunca he probado De oreja Ni nada De esa vaina Ah claro Para que no Que se mata Mira a ver Te lo vamos Miren eso Nunca quieres una oreja De muerco De la abeja Este De entre Haciendo una oreja Wow Una orejota Exactamente Y ya la vamos ¿Con verduras? Si con verduritas Ahí tiene su molcajete Uff Vamos a echarle salsita Echame un poquito de salsita Por favor Y bueno familia Vamos a probar El taco de oreja Si Taco de oreja Yo jamás en la vida Le he probado A echarle su perspectiva Salsa Quiero que vean Esta chulada Se ve increíble No se que esperar Nunca he probado Tacos de orejas De puerco Me aprovecho No se que le hacen Estos hermanos Que Nada Los tacos saben Increíble Y la verdad Me gusta la oreja Esta buena Y bueno familia Yo como buen gordito Que soy Me pedí otro taco Gracias Miren familia Otra quesadilla Y una de surtida Vamos a echarle Sus respectivas Salsas Me encanta La salsa verde Y sus respectivos Limón Quiero que vean Esta chulada Miren Uff La verdad Que esta super bueno Miren el olor Imagínate el sabor Mmm Muy bueno Suavecita la carnita Jugosita No me querían Decir como la preparan Obviamente Porque siempre Toda la casa Pero esta muy rico Y bueno Otra quesadilla Esta si me la dieron Solita No como me la dieron Aquella vez Pero Huele muy rico Un salsita Y para adentro Como estoy celebrando 17 años Aquí en México Pues comiendo Si una de las bebidas Más tradicionales Aquí en México Es el tepache ¿Qué tepache tienes? Es de piña ¿No? Es de piña Miren esa chulada La agarra desde abajo Está en qué? Un barril Un barril Con hielitos Wow ¿Cuáles son los ingredientes Hermanitos? Trae tepache Trae manzana Plátano macho Y ya Eso ¿Se fermenta? ¿Está fermentado? Sí Tengo un día de fermentación Ok Vamos a probar Este delicioso tepache Vamos a probar Esto Wow Está súper rico Yo creo que Pasó una semana Y ya se convierte en vino Está muy bueno Se siente la fermentación Pero rico Rico Y frito Es como se debe tomar Frío Si no No sabe bien ¿Cuánto sale de cada taco amiguito? Los tacos están a 25 pesos cada uno Ok Lo que quieras Maciza Güero Mucho Tron La cosita La tenemos la promoción Del 2x1 Ok Ya sea por taco O por kilo Si te pones un kilo Te damos dos Si te pones un kilo Te damos dos kilitos Eso es todo El kilo está en 2.70 Igual de lo que tú gustes Igual la cosita está en 2x1 ¿Dónde los pueden ubicar? Estamos aquí en el mercado Del agrícola oriental Entre la sur 16 Y la 2.37 Camila Vengan De verdad que los tacos Están súper buenos Y ahorita me voy a comer uno más Y la verdad Los recomiendo Los recomiendo Está muy bueno Y sí Aquí también Un saje antibacterial Como este Igual también También sanitizar las mesas La verdad que todo el mundo Anda con cubrebocas aquí Para estar siempre Protegido Por ahí dicen Que barriguita llena Corazón contento Y yo quedé más contento Porque tengo mi barriguita llena Bueno familia Espero que les haya gustado este video Un video contándoles mi experiencia De 7 años Mi experiencia Espero que les haya gustado Y comiendo mi comida preferida Aquí en México Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos aquí Familia En la Ciudad de México Y otros Estadores de la República Búscame en Instagram Como Borito TV Y nada familia Cuídense mucho Que los bendiga Y nos vemos En un próximo video Y chao Chau